¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en su canal La Pelota está en el fondo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, señoras y señores, caramba, se jugó la fecha catorce de fútbol mexicano y pues simplemente en cuanto a la tabla de posición nos aclaró que América y Tigres están lejos de los demás, ¿No? Ya empiezan a separarse los dos equipos de una manera importante, los dos ganaron de visitante, y creo que esta jornada lo más importante, lo más que ha hecho ruido es la polémica. Una polémica francamente no debía de ver si suscita. Creo que no se ha entendido muchas cosas que suceden en fútbol y que ahora llaman la atención, no sé quizás por la ausencia de información real sobre lo que es el fútbol profesional, o no sé, tengo mis dudas, lo he estado pensando y no lo puedo, no puedo encontrar realmente la respuesta, pero bueno, la polémica mayor, sin duda, dejando a un lado lo que es el campeonato, donde repito, América y Tigres vuelan y y y les pasaron por arriba de diferentes formas a Monterrey y a Chivas, y lo cual deja en claro que lo que hemos mencionado aquí parece que se va a cumplir, y que ese último partido del campeonato entre Tigres de América va a ser muy interesante, que veremos cómo lo juegan, ¿No? Veremos si si tiran toda la carne al lanzador, si buscan recuperar algunos jugadores lesionados, si cuidan alguna tarjeta, en fin, vamos a ver porque repito, los dos van ya con una separación importante, por ejemplo, el América ya le saca al cuarto lugar que es San Luis y su próximo rival, eh, once puntos, de doce por disputarse, entonces, eh, Monterrey todavía podría alcanzarlo de alguna manera, de una manera más fácil, porque tiene un partido pendiente, pero en este momento son diez puntos la diferencia, y cinco con los Tigres, pero decíamos, la polémica surge en el partido de América en Monterrey, partido que tiene ya una historia, partido que tiene momentos, eh, que la gente recuerda, algunos con gusto, algunos con disgusto, por ahí bronquillas, por ahí problemas, o tal que todo esto viene también a calentarse más por la presencia del tan Ortiz en la banca de rayados, y lo que fue su salida de la América, y una expulsión, eh, muy temprano del partido de Maxi Mesa, que claro que, que ayudó a que América manejara el partido, pero la polémica surge en cuanto a esa lesión que sufre Brian Rodríguez, y que a espera de que vean exactamente, al parecer en Guadalajara, lo que dicen los estudios, y cuál es el mejor tratamiento que debe haber, lo más probable, lo más probable es que Brian no alcance a jugar ya este campeonato, no hay una ruptura completa que nos haga pensar que tuviera que venir una intervención para que no jugara en seis meses, cuando menos, pero no descartemos que sí tenga que haber una intervención quirúrgica por la gravedad de la lesión. Vamos a ver cómo se va desinflamando y qué dicen los doctores. Pero bueno, la lesión viene cuando Arellano, cuando, perdón, cuando Gallardo tiene, pues ya algunas historias, por ejemplo, con Sendejas, el partido estaba caliente, se dicen de todo, viene un tiro de esquina, se insultan, se amenazan, este, digo se amenazan porque no sé que haya contestado también Brian, pero lo cierto es que el que sale muy golpeado y hablando de que me amenazaron tal, por la calentura, por la molestia que tienes al verte la rodilla deshecha, en fin, fue Brian, ¿no? Monterrey no ha querido decir que se dijo en la cancha, al contrario, ya dice no hay problema, parece ser que América tampoco va a buscar más, parece ser que América también lo va a dejar ahí, que creo en mi punto de vista es lo más correcto, porque revisando y revisando la jugada, Gallardo sí va con fuerza, sí comete una falta, pero como al momento de que da la vuelta, al momento de girar el jugador americanista para desbordar, hay un par de resbalones de él, de Gallardo, hay que mencionar que hubo un resbalón, él se sujeta del jugador americanista y le cae encima, yo no creo que haya planeado caerle encima, sí va con mucha fuerza, sí va para hacerse sentir, sí va fuerte, por eso es que también ahora sacan una imagen donde Funes Mori le aplaude por ir fuerte, porque el partido estaba así, este, y viene la lesión, yo no creo que haya la intención de lesionarlo, sí de ir fuerte, por supuesto, como se va muchas veces en el partido, y lamentablemente todo lo que se dijo después, incluso ahora se señala que desde la banca venía el dicho aquel, vamos fuerte con todo, si se rompe yo lo pago, que son dichos muy futboleros de hace muchos años, y que hoy, que hoy molestan, lastiman, porque creen que esto no debe ser así, que el deporte debe ser de otra manera, han cambiado muchas cosas, si no quiere decir que antes estuvo bien y ahora está mal, o que antes estaba mal y ahora debe desaparecer, son cosas que a lo largo en el fútbol han sucedido, entonces, y van a seguir sucediendo, señoras y señores, mucha gente desconoce lo que pasa dentro de las canchas, ahora me llama mucho la atención que cuando se discute y se dicen palabras fuertes entre jugadores, algunos medios dicen cómo es posible que se griten y se insulten en la cancha, la adrenalina que hay cuando se está jugando es muy alta, es muy alta, y por eso aquel viejo refrán que a muchos molesta también, de que lo que pasa en la cancha se quede en la cancha, ¿Por qué? Porque el jugador está generando una tensión, una adrenalina muy muy importante, que a veces lo lleva a decir cosas dentro de ese calor, que ya después en la reflexión, pues vienen los problemas, ¿No? Ya el propio Gallardo mandó un mensaje, parece que Brian ya vio la jugada, el propio Jonathan que salió furioso, como buen compañero, dice, no puede ser posible, miren cómo le fue la rodilla, yo escuché lo que le dijo, lo quiso romper, tal, 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 ex, ya el propio Jonathan, lo Gallardo, ya se tranquilizaron, fueron compañeros en la selección, se conocen bien, y pasa la calentura, empiezan a ver las repeticiones, y se van calentando las cosas. Yo no veo cómo la comisión disciplinaria pueda castigar al jugador de Monterrey por esta acción, este, no puedo decir que es accidental, porque sí hay el intento de hacer la falta de ir fuerte, pero hasta ahí, como hay muchas, por ello, castigarlo, o inhabilitarlo, creo que no tiene la comisión disciplinaria las formas, creo que el americanismo, lo, y entiendo por qué muchos piden algo, hay molestia, hay calentura, se pierda un jugador que estaba haciendo muy importante, un jugador que estaba haciendo muy bien las cosas, pierde la posibilidad de seguir jugando con su selección en la próxima fecha FIFA, donde ha tenido actuaciones con bastante regularidad, utilizado por el señor Bielsa, en fin, todo esto vino a crear esta bomba, esta explosión, que ojalá entendamos, y permítanme utilizar esa vieja frase también, fútbol, de fútbol, que son cosas del fútbol, como dicen los estadounidenses americanos, y por qué cosas del fútbol, por esto que les digo que se vive dentro de la cancha, es este, como en el básquetbol, por qué hay broncas, por qué hay broncas a veces en el voleibol, por qué se dicen cosas, pues porque la adrenalina es muy fuerte, porque hay un deseo de competencia, hay un deseo de ganar, usted me podrá decir, sí, pero una cosa es ganar, pero debe haber juego limpio, correcto, correcto, pero también hay que aceptar que muchas veces hay cosas que están fuera de control, y que se pierde ese control, como cuando usted va manejando y a veces le grita a alguien, o cuando le tocan el claxon y usted no está en sus cinco mejores momentos y le grita que le tocó el claxon, vamos a cambiar las cosas, vamos a ponerlas en una realidad para entender lo que pasó y enfriar, no por esto vamos a mandarle mensajes a Gallardo y a la familia con amenazas, no, no es así, porque usted no estuvo en la cancha, usted que está amenazando a Gallardo y a su familia, no estuvo en la cancha para realmente saberlo, si lo hace la familia de Brian, también habría que decirle calma, porque pudo haber sido al revés, creo que la lesión es muy grave, creo que la situación es difícil, también creo que hay veces que sí se va de mala leche, estos comentaristas o esta gente que dicen en el fútbol no hay mala leche, no se puede ir a lesionar, señoras y señores, en mi experiencia les digo, hay jugadores que sí son mala leche y saben cómo poder causar una lesión, y hay veces en que ni se nota, porque son tan vivos, tan capaces, y han aprendido tanto ahí adentro, que bueno, la cantidad de cámaras que hoy televisan los partidos y los castigos que se dan, han disminuido mucho de la violencia que había en el fútbol, mucho, pero todavía la hay, todavía la existe, y va a existir toda la vida por esa adrenalina que se siente allá dentro de la cancha. Hoy, lamentablemente, este golpe tan fuerte se lo lleva Brian Rodríguez, ojalá su recuperación sea muy próxima, repito, no creo que haya ido a lastimarlo, no creo que haya ido en mala leche, sí fue muy fuerte, sí fue hacerse sentir, porque esa era la intención, incluso por eso resbala, por eso se pasa cuando le hacen el recorte para la izquierda, pero ya, que haya caído ahí por la forma y que esto intentó, eso ya son cosas que créanme, en fracción de segundos no hay quien la piense. En fin, es mi punto de vista, usted tendrá el suyo. Pero, la otra polémica, que por qué Chivas utiliza Calderón, sin mejor revisar qué está pasando con Chivas, que decíamos, realmente tiene plantel, y no hemos analizado realmente lo que pasó en la liguilla pasada, Chivas tiene un equipo para competir, pero creo que le faltan jugadores para poder dar el siguiente paso. ¿Qué se utilizan a Calderón? Bueno, si lo tienen dado de alta, si lo perdonaron, como se dice, si está ahí y el tipo puede aportar, pues hay que ponerlo, pues hay que buscar el bien general, pero incluso hasta cuidar los activos del club para venderlo mejor. Si es que alguien se interesa, también vamos a decirlo, vamos a ver qué se piensa como equipo para reforzar, a lo mejor hay algún técnico que pueda decir sí, contrátenlo, porque yo lo voy a hacer cambiar, esa historia la he escuchado muchas veces, hay quienes sí han hecho cambiar jugadores, y hay otros jugadores que nunca han cambiado en su vida de diferentes problemáticas, así que vamos a ver, me llama la atención que hayan utilizado primero a Calderón que a Vega, que me parece que Vega es un jugador más importante, sin embargo, él sigue sin aparecer. Pero lo importante es de Chivas, que en muy poco tiempo hay dos partidos donde le han hecho cuatro goles, que creyeron que estaban salvados cuando Puebla realmente les hizo partido, que terminan ganando bien, no, no voy a decir que Puebla se lo regaló, no, lo ganó bien Chivas, pero en el análisis del juego hubo momentos donde Puebla fue superior a Chivas sin resolver en el área contra ella. Entonces, vamos viendo exactamente contra el Atlas, el clásico lo ganaron. La verdad, el Atlas anda dando unas de cal y unas de arena y de repente se ve muy mal. Y pues tampoco era para echar las campanas al huevo. Chivas estaba metido en una problemática importante y con el perdón no se iba a solucionar nada y tampoco dejando los castigados se iba a solucionar, porque los errores defensivos no son por esa situación. El torneo está viviendo, como les decíamos, pues lo importante allá arriba ya está casi prácticamente decidido, América y luego viene San Luis, que parece que entró en un bajón y ahora va a recibir una América con varias ausencias, como la de Liblosky, seguramente Quiñones, a lo mejor ya aparece Kevin Álvarez, a lo mejor Henry Martín en los minutos y Brian Rodríguez totalmente fuera. Entonces vamos a ver cómo mueve su gente este el señor Yardín. San Luis lleva dos partidos consecutivos perdidos, vamos a ver si reacciona y se puede meter otra vez para estar entre los primeros. Pero si no es así, a partir de San Luis, que tiene 22 puntos, Toluca que está en 21, Pumas que está en 21, que serían los seis en calificar junto con Rayado, que está más arriba y con un partido menos. Después, todos están en un grupito que puede pasar cualquier cosa en las próximas tres jornadas. Hay nueve puntos en disputa y repito, San Luis con 22, Toluca y Pumas son los que calificarían directo, pero con los mismos 21 puntos ya en zona de Play-In está Chivas y con 20 está el equipo de Xolos. Así que ahí puede haber un cambio en cualquier momento, pero abajito de León está con 19, está Juárez con 18, está Santos con 17 y con 16 Mazatlán, Atlas y Pachuca. O sea, el Pachuca está a cuatro puntos de Xolos con 12 por disputar. No es tanto, ¿verdad? O sea, puede haber movimientos y está, está a cinco puntos de Toluca, que es quinto. Pachuca les estoy diciendo. Entonces, puede haber muchos movimientos y creo que eso va a ser interesante de aquí al resto del torneo, porque lo de arriba ya está decidido. Lo de abajo, quienes pasan al Play-In, eso va a ser lo interesante. Eso va a ser lo importante en lo que resta del torneo. Ver si Rayados logra afianzarse a pesar de las ausencias entre los tres primeros, que creo que lo va a ser. Y luego, pues ver qué pasa con San Luis, que esta jornada podría irse hasta el octavo lugar. ¿Sí? Hasta el octavo lugar y tener muy cerca a León, a Juárez, a Santos y compañía. Cuidado, puede pasar cualquier cosa, de jornada a jornada, faltando tres. Por otro lado, en España el clásico es para el Madrid, quizás no con la brillantez, pero sí con la eficacia de ese muchacho Bellingham, que ganó el Balón de Oro como la promesa, como el jugador joven más importante de la actualidad, sobre un Barcelona que tuvo momentos muy brillantes, pero dejó en los postes, en el portero, o en la mala definición, el no poder sellar el clásico a su favor. Y contra un grande como el Madrid, con esa capacidad individual, no se puede hacer. En Inglaterra, el City le dijo al United, tranquilo, que tengo a Haaland, y a varios que son de los mejores del mundo, y es cierto. Y también, y también, quiero decirles que en los Panamericanos, a base de corazón, que a veces, cuando no hay entrenamiento, cuando no hay conjunto, hay que poner el pecho y sacar un poquito otras cosas. La selección mexicana, la selección de cadena, con Davino ahí, han logrado hacer que el equipo compita, se entregue, y le gane con todo y bronca a Uruguay. Y ahora, el próximo miércoles, contra Brasil. En el femenil, las mexicanas han hecho un gran torneo, pasaron de líderes, van contra Argentina. No va a ser fácil, bueno, que Argentina es el pasado mundial. Tampoco es una de las selecciones más fuertes del mundo. Yo creo que México puede ganarle a la selección de Argentina y los Panamericanos. Que México en varonil le gane a Brasil, no lo sé, pero por lo pronto sí sé que hay deseos, y eso es el primer paso. El fútbol se va logrando con trabajo, con partidos, con entrenamientos. Hay jugadores individualmente muy buenos en esa selección que no han logrado conjuntarse para un éxito de conjunto, valga la redundancia. Así que, señoras y señores, el fútbol marcha, y nosotros también. Así que, nos vemos aquí la próxima semana.